Hola, buenas tardes. Les saludamos desde su emisora municipal de radio y televisión, Onda Minera, RTV Nerva, con una nueva entrega de Nervenses por el mundo muy especial con motivo de esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo en todo el mundo. Ya saben ustedes que dedicamos cierto espacio aquí en esta emisora de radio y televisión pública local a hablar con aquellos Nervenses que están repartidos por el planeta y que están viviendo esta situación de confinamiento a causa del COVID-19 en cada uno de sus países de destino. Hoy vamos a viajar hasta el continente americano, vamos a regresar a Europa y nos vamos a dar una vuelta por Suiza y Alemania. Pero antes viajaremos, como digo, al continente americano, cruzando el Atlántico de nuevo. En esta ocasión no para hablar con Hidalgo Coliné, como ya hicimos en Argentina, o con Antonio Fidalgo en Perú, sino para centrarnos en Estados Unidos y, más concretamente, en dos estados. Uno de ellos está viviendo, pues, de una forma bastante compleja la situación de pandemia de coronavirus. Hablamos del estado de Nueva York y el otro va al alcance, por así decirlo. Hablamos de Florida. En uno hablaremos con Alberto y en otro con Alfredo Pastore. En Alemania saludaremos a María del Mar y en Suiza a Monse. Es la propuesta que tenemos hoy para viajar por el mundo con nuestros nervenses y nos comenten qué tal están viviendo esta situación de pandemia de coronavirus en sus países de destino. Te vamos a saludar ya a Alfredo Pastor, que está en Miami, pero en Miami, Alfredo, en una parte muy concreta de Miami, ¿no? Buenas tardes, Alfredo. Concretamente, ¿de dónde nos estás saludando? Hola, Hipólito. ¿Qué tal? Un saludo, un abrazo y, bueno, un saludo a todos mis paisanos, a toda mi familia y todos mis amigos, por supuesto, que todavía los tengo en Nerva, claro. Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Weston, que está al norte del condado de Miami-Dade. Para que te hagas una idea, la distancia entre Weston y la ciudad de Miami, pues es más o menos como media hora, 45 minutos en coche. O sea, como de Nerva, veas, más o menos. Alberto, buenas tardes. Antes de nada, preguntarte cómo estás. Buenos días por aquí. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, te vemos muy bien, pero es así, tu sonrisa refleja tu estado de ánimo. Sí, muy entretenido. Mucho trabajo, muchas cositas que hacer. Ha sido una cuarentena muy entretenida por aquí. Y bien, por aquí, a ver, se ve, hay casos y tal, pero aquí está todo el mundo muy preparado. Todo el mundo lo ve, que va con sus guantes y su mascarilla. Yo he estado haciendo la cuarentena a distancia con vosotros, vamos. Yo llevo aquí, yo llevo un mes, mes y pico, que he podido salir de este estudio, en el que yo comparto con mi pareja en Queens. No he salido cuatro veces, no te exagero. Cuatro o cinco veces para hacer la compra y punto. Sí, me la paso enteramente aquí sentado. Tengo aquí los altavoces. Mi trabajo necesita necesariamente tiempo. Alberto. Sí, y en el supermercado, pues, va la gente. Te iba a comentar que la gente va andando y la gente guarda mucho la distancia de los dos metros, ¿no? Y, por ejemplo, vas a comprar y entre tú y la persona que está en la caja, pues, hay un metacrilato. Vamos, aquí se ve que está todo como muy bien preparado. Mucha gente, más gente en la calle de la que creo yo que debería haber, porque las cuatro veces que he salido he estado transitado completamente y los restaurantes abiertos, porque creo que ofrecen en delivery. Pero se ve meneo de gente, pero aquí están todos muy, muy bien preparados. Todo el mundo con su mascarilla, su fuente, guardando la distancia. Así que, es que es el programa. Bueno, vamos, sin más dilación, ya a saludar a María del Mar. Guten Abend. No sé si lo he dicho bien, María del Mar. En inglés está bien, en alemán. En alemán, guten Abend. Buenas tardes, para que nos entendamos, ¿no? Buenas tardes. Bueno, encantado de saludarte. Hacía muchísimo tiempo que no te veía y te veo tan guapa como siempre. Muy bien. Y bueno, ya hemos contactado con algún que otro también nervense por Alemania, pero ya hace bastantes semanas y no sé si la situación ha cambiado o sigue igual. Antes de nada, quiero preguntarte cómo estás tú, que veo que muy bien, porque te veo con una sonrisa de aleja y aleja, como siempre, muy feliz. ¿Estás bien, no, María del Mar? Estamos bien, sí. Estamos bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo es la situación que se está viviendo en Alemania con esta pandemia de coronavirus? ¿Y cuáles son las medidas que se están adoptando? No sé si tienes conocimiento de las que tenemos aquí en España, con un estado de alarma, con la gente enclaustrada en sus casas. No sé si ahí sigue siendo parecido, similar, igual. Cuéntame cómo se está llevando esto en Alemania. Bueno, aquí no tenemos confinamiento. Alemania no tiene una ley de pandemia y, por lo tanto, no se puede, digamos que no se puede encerrar a la gente en sus casas, pero los alemanes son muy responsables y cuando se les dice que no salgan, no salen. Las escuelas también están cerradas aquí. Yo trabajo por la tarde en una escuela de idioma, donde aprenden español y por la mañana trabajo para el Ministerio de Educación en las escuelas normales para los niños con inmigración y están cerradas de momento. Mañana tomarán una decisión si la abren la semana que viene, porque nosotros la teníamos hasta el día después de las vacaciones, ahora que son el lunes. Y mañana nos dirán si vamos a seguir la escuela o si no vamos a seguir. De momento, si siguen, serán creo que solamente la mitad de las clases. Y bueno, en el trabajo tampoco se trabaja. Normalmente la gente está trabajando una semana sí y otra no, y casi todo el mundo está teletrabajando. Y a la calle se puede salir, tú puedes salir a comprar, puedes salir a pasear, pero siempre dos personas, con máximo dos personas o la familia que vive en la misma casa. ¿Qué tal, Monse, cómo estás? Pues muy bien, encantada. Gracias por atender la llamada de Onda Minera. Te vemos muy bien, te íbamos a preguntar en principio cómo estabas, pero vamos, ya veo que estás bastante bien, porque afortunadamente en Europa, Suiza, que es donde tú te encuentras y además desde hace muchísimo tiempo, me comentabas antes de iniciar la entrevista que desde hace 40 años, es uno de los países del viejo continente con menos incidencia. Cuéntame cuál es la situación que estáis viviendo ahí, si tenéis algún tipo de restricciones, si se han tomado algún tipo de medidas. Cuéntanos cómo se está llevando esta pandemia ahí en Suiza. Bueno, pues las medidas más o menos son como en España, entre comillas. Cerraron todo, han cerrado todo también, todos tenemos cerrados, lo que pasa es que nosotros sí podemos salir. Si podemos salir, máximo cinco personas y tenemos que tener dos metros de distancia, eso sí. Pero después han cerrado todo, han cerrado las escuelas, han cerrado hoteles, han cerrado todo. Lo único que está abierto son, como en España, las farmacias, las tiendas de comestibles y poco más. Es lo único. Pero aquí exactamente ha salido un comunicado que a partir del día 26 empezarán a abrir. Ya empiezan a abrir los pequeños negocios y van a abrir también las peluquerías. O sea, lo van a empezar así poco a poco los pequeños porque las grandes no quieren por la aglomeración. Porque nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país de verdad que está todo súper medio. Todavía hay muchos puestos, vamos, las urgencias y cuidado intensivo todavía no están todos ocupados. Hay los respiradores, esos montones libres. Entonces, el militar tiene un montón y entonces hay solo 1.200 y pico de muertos. Y sí que hay bastantes contagios porque son 28.000 y pico para un país tan pequeño. Pues sí que hay, ¿no? Pero ahora, a partir de ahora, lleva de una o dos semanas que los contagios diarios son pocos. Son 2.000 y pico, 300. Entonces, han decidido de... Porque, en verdad, un país como va a pasar España y va a pasar el resto del mundo, ¿no? Se puede paralizar todo. La economía, imagínate, España, tal como está, veremos cómo vamos a salir de esta. Sí, sí. Bueno, Alfredo, siempre demandamos en estas entrevistas una primera toma de contacto para que nos hagáis como casi de corresponsales, ¿no? Para que nos contéis cómo se está viviendo la situación en vuestros lugares de destino. Ahora Estados Unidos, Alfredo, está siendo el foco del mundo porque el nivel de afectados por esta pandemia de coronavirus se está haciendo brutal en el estado de Nueva York, sobre todo los demás. Y no sé en el que tú te encuentras exactamente cuál es la situación. Alfredo, ¿qué me puedes contar de ahí? Bueno, como tú bien dices, los estados que más están sufriendo aquí la pandemia son los estados de la costa noreste, ¿no? Nueva York, Massachusetts, y también los estados de la costa oeste, California, el estado de Washington. Nosotros aquí en Florida, la verdad es que comparado con esos estados, no tenemos una cantidad muy elevada de casos confirmados, ¿no? Y dentro de lo que es el estado de Florida, en la parte sur, que es donde yo estoy, desafortunadamente es donde los tenemos más, ¿no? Porque date cuenta que aquí tenemos el aeropuerto internacional de Miami, que recibe gente de todo el mundo, ¿no? Y prácticamente ha estado operando hasta… O sea, en toda su capacidad prácticamente ha estado operando hasta hace una semana. ¿Y qué medidas se están tomando ahí, Alfredo, para prevenir la pandemia? ¿Sabes que aquí en España son muy estrictas? Estamos… Bueno, ya llevamos más de un mes en estado de alarma, con el país entero confinado en sus casas. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo lo estáis viviendo ahí, Alfredo? Aquí, al contrario que en España, no existe, digamos, una voz centralizada, ¿no? Como, por ejemplo, en España el presidente y el gobierno dictan lo que tienen que hacer las comunidades, los municipios, etcétera. Aquí el presidente más bien recomienda lo que hay que hacer, lo que hace el gobierno federal en realidad es destinar recursos económicos, dar recomendaciones, pero después, o sea, lo que son las ordinanzas, las leyes, etcétera, cada estado recomienda o dicta una serie de actuaciones, los condados también y las ciudades, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar concretamente de lo que hace mi ciudad. Nosotros, desde hace cuatro semanas, la verdad es que un poco hemos ido por delante del estado de Florida. Nuestro alcalde, pues, ya recomendó los test, ¿no?, que se podían hacer en una clínica aquí. O sea, podías llamar por teléfono, te hacían un chequeo, ¿no? Y si, bueno, digamos, si pudieras tener síntomas, te enviaban allí, ¿no? Después, las escuelas están cerradas desde hace cuatro semanas, todos los parques, todos los restaurantes, todos los peluquerías, o sea, todo lo que no es esencial para la vida, ¿no?, para el normal, pues, está todo cerrado. Solamente puedes ir ahora a supermercados, a farmacias, al médico, ¿no?, pero tienes que llevar una mascarilla y tienes que guardar la distancia con respecto a las personas que se encuentren en ese mismo local, ¿no? Alberto, ¿qué hacemos? ¿Nos creemos? ¿Las cifras que salen en los medios? Es todo tan dramático como se está viendo por televisión, el número de fallecidos, es impresionante el que están ofreciendo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. ¿Tú cómo lo estás viviendo ahí? ¿Es así, tal y como lo percibimos nosotros aquí? Pues, yo diría que ni es tan dramático, ni las cifras son las que son. Yo creo que las cifras son ridículamente bajas, yo qué sé, en el caso de China, bueno, China, o cualquier país de estos 80.000, no me las creo. Yo las cifras no me las creo, pero de ningún país, no me creo las cifras de nada. Me creo lo que dicen los sanitarios y los profesionales y las profesionales que están ahí dando el callo y que nos dicen, quedaos en vuestra puñeta la casa, salís con la mascarilla FFP2 o la que tengáis y ponedos guantes y yo me creo eso, yo me creo lo que nos dicen nuestros profesionales, que tenemos una sanidad, aprovecho para decirlo, mi hermano está haciendo medicina su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, tenemos una sanidad y tenemos que valorar eso, tenemos que cuidar eso como no tenemos una idea, porque en otros países no la tienen. Aquí, por ejemplo, no tenemos, y es una de las primeras cosas que dices tú, vaya. Así que vamos a hacerle caso a nuestros profesionales, vamos a quedarnos en nuestra casita, vamos a guardar las distancias y yo imagino que saldremos, volveremos a la normalidad, pero poco a poco, yo no tengo ni puñetera y arena, yo soy músico, pero imagino que cuando esto pase lo tendremos que volver e iremos con mascarilla o con protección o intentaremos tener más cuidado o ya, yo espero, yo no creo que la sociedad vaya a cambiar a partir de esto, pero yo espero que a partir de lo que ha pasado ahora, por lo menos cuando una persona se ponga mala o se ponga enferma, salga con una mascarilla puesta, tenga lo que tenga o se quede en su puñetera casa. Y ya con eso, yo creo que ya empezaríamos a prevenir muchas cositas. Oye, Alberto, has comentado el sistema sanitario que hay en Estados Unidos, que es completamente diferente a lo que conocemos aquí en Europa. ¿Tú te sientes desprotegido en ese sentido, al no tener una sanidad pública en Estados Unidos como la que gozamos aquí en el viejo continente y más concretamente en nuestro país, donde la sanidad es universal? Hombre, yo personalmente, individualmente, no me siento desprotegido, porque yo estoy aquí con una beca Fulbright y vengo con un seguro médico que cubre estas cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, no tiene nada que ver cuando vas, por ejemplo, yo cuando he ido con mi pareja al ginecólogo o al fisioterapeuta, no tiene nada que ver, porque sí que te sientes un poco de impotencia y de frustración ante varias situaciones que se dan aquí. Igual que allí se dan otras situaciones de naturaleza diferentes. Desprotegido yo no, pero sin seguro, totalmente, claro, sin seguro. Yo, aquí llegar y decirle a un médico, hola, buenas tardes, ya son 50 pavos de entrada. Y, ¿sabes? Es como que el dinero, hasta que la gente no lo paga, no lo ve y no le duele. Ya, ya, ya. Entonces, desprotegido no me siento desprotegido. Pero sí que te puedo decir que desde que estoy aquí no me he puesto malo y estoy tocando madera. Y me estoy cuidando muchísimo y muchísimo más que allí. Igual es para reflexionar, ¿no? Bueno, Alemania es uno de los países del viejo continente en los que más casos se están produciendo. No al nivel de España, Italia y Francia, desde luego, pero sí algo menos. Y sigue sorprendiendo que tenga el menor número de fallecimientos. Entonces, ¿qué explicación le encontramos a esto, María del Mar, que se comentan por ahí en Alemania en relación a este dato que sorprende en toda Europa? Bueno, en principio, en España, yo creo que la gente, según lo que he visto en las noticias, la gente se ha contagiado muchísimo por esas manifestaciones, esos mitis de Vox que hubo y también los fútbol. Aquí ya, precisamente el día 7 de marzo, fue el concierto de Maluma en Alemania y yo fui. Y no estaba prohibido el confinamiento, ni estaba prohibido salir, pero ya nadie fue. Había de 100.000 entradas vendidas, fueron solamente 1.000 personas. O sea, la gente no fue. Son, digamos, más consecuentes en eso. Perdieron su dinero, pero no fue a la manifestación. Hay una mayor concienciación, quizás, ¿no? Dices tú, ¿no? Sí, la gente son más concienciadas. O sea, luego otra cosa también. A nosotros no tienen que prohibir contacto con las personas. En alemán le vas a dar la mano y no hace falta porque él no te la da ya, voluntariamente. No hace falta que le prohíbas que te dé la mano porque él ya no te la da voluntariamente. Ya, ya, ya. Oye, y personalmente, ¿en tu profesión te ha afectado esto de alguna manera? ¿Te ha limitado el trabajo? ¿Y en el hogar también cómo lo estáis llevando? Mira, nosotros, yo trabajo en Correo y Correo trabaja. Entonces, yo estoy yendo al trabajo. Y mi marido es bombero profesional y también va a su trabajo. Mi hijo está en la universidad porque está haciendo un eso de economía y también trabaja un 40%. Entonces, él está haciendo home office en casa hasta ahora. ¿Y tomáis algún tipo de medida especial, Monse, para protegeros, para prevenir el virus? El Correo, lo único que nos han dado, tenemos mascarilla para los ascensores cuando, ¿sabes? Los dos metros. Eso es aquí… Esencial, la distancia. Esencial, la distancia. Entonces, hay menos gente y tenemos la distancia y lavarnos mucho, tenemos desinfectante y lavarnos mucho las manos. Y la distancia aquí es primordial. Bueno, imagino que tu marido también, ¿no? Incluso serán más extremas, ¿no? Por la profesión que tiene. Sí, claro. Sí, sí, porque ellos también van a desinfectar muchos sitios. Llegar, ellos van preparados. Ellos van preparados. ¿Y después en casa? Él es bombero también en la Novartis, que es química, y ellos están preparados en cosas químicas. Entonces, ellos ya tienen sus protecciones especiales para la química y todo. Entonces, ellos van súper preparados. Y después, ¿en casa cómo es? Quiero decir, ¿mantenéis también este tipo de medidas preventivas o cuando entra uno de puertas para casa la cosa ya se relaja un poco más? No, no, porque como estamos todos sanos, no es, tampoco somos tan exagerados. Ni aquí han avisado, como en España, que hay que lavar los productos, que compras y nada, nada de eso. Nosotros automáticamente, ya lo hacíamos antes, los zapatos se dejan afuera. Tú entras con las zapatillas y sí, sí, antes de tocar nada, lo primero es lavarte y desinfectarte las manos y eso. Claro, pero como estamos todos sanos, no es que mi hija, la mayor, que vive sola, pero ella sí que está en contacto también con pacientes porque trabaja en un laboratorio. Y tenía tola, han hecho la prueba, pero ha salido negativo, vamos. Ahora, ¿sabes? Se confunden mucho porque hay mucha alergia y las alergias confunden mucho porque tiene estornudas, porque tiene esto por las alergias y se confunden mucho con el corona. Y hay un pánico. Claro, los síntomas son muy parecidos. Pero sí, si estornudas ya todo el mundo te va a mirar raro. Es un pánico que se está causando. ¿Cómo ha afectado esta situación a tu profesión? No sé si se la ha alterado de alguna manera, si tienes que trabajar en casa, si te puedes desplazar. ¿En qué situación te encuentras profesionalmente, Alfredo? Sí, bueno, yo soy maestro de español. Actualmente trabajo en una escuela secundaria. Enseño a estudiantes de 14 a 18 años, ¿no? Lo que en nuestra época era el instituto. Sí. Entonces, pues nosotros estamos trabajando dos días a la semana, martes y jueves. Damos media hora de clase, por cada clase, ¿no? Media hora. A través de Google Hangout. Ajá. Es una aplicación. O sea, los estudiantes se pueden conectar conmigo y, bueno, yo doy mi clase, pues, normal, ¿no? Después los miércoles, jueves, perdón, lunes, miércoles y viernes les damos una serie de actividades para que vayan preparando en realidad lo que va a ser la clase, ¿no? Bueno, eso es lo que yo personalmente hago. Yo no los agobio con muchas tareas. O sea, le doy poco, pero de tal manera que, bueno, para estimular su creatividad, ¿no? Ahora tienen oportunidad de hacer cosas nuevas, de leer más, de escribir más y es lo que intento, ¿no? Vale. Y en casa, en el ámbito familiar, ¿ha cambiado mucho esta situación? Bueno, ha cambiado en el sentido, ¿verdad? O sea, aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados a vivir dentro de la casa, ¿no? No es como, la vida no es como en España, ¿no? Como en Nerva, ¿no? O sea, aquí, bueno, tú llegas a casa el viernes, yo llego, la verdad, muy cansado, tengo pocas ganas de salir. El fin de semana tengo que llevar a mis hijos a jugar al fútbol, ¿no? Pero si no es por un tipo de actividad que tengas que hacer, la gente tiende a quedarse en casa, ¿no? Con lo cual, yo lo llevo, yo y mi esposa, ¿no? Que también está trabajando en casa ahora, pues lo llevamos bien, ¿no? El problema son los hijos, ¿no? Porque los míos, por ejemplo, ya tienen, ya están en edad adolescente. Y es la edad donde, bueno, tienden a socializar más, ¿no? Entonces sí echan más de menos a sus amigos y tal, y es lo que quizás más nos preocupa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y tienes contacto con la familia, con los amigos, Alfredo, allá donde los has ido dejando. ¿Os llamáis más en esta situación? Bueno, o sea, estamos en contacto por WhatsApp, por supuesto, con toda mi familia en Nerva, ¿no? Bueno, en toda España, ¿no? Tengo mis tíos en Sevilla, en Alemania también, mis amigos, mi amigo Francisco, ¿no? Mi amigo Deli, en fin, todos mis amigos no quiero mencionar porque igual se me... Por cierto, ¿viste la entrevista de Perejil? Me parece que te mandé el enlace, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, siempre, ya te digo, estamos conectados por WhatsApp y siempre, siempre, incluso, o sea, sigo todo lo que ocurre en Nerva. Y no me pierdo ninguna. Me puedo preguntar. ¡Qué bueno! Haz lo que quieras que no me pierdo ninguna. ¿Cómo lo lleváis en casa, tu pareja, tú? Bueno, imagino que a ti la música te ayudará sobre todo a llevar esta situación, ¿no? Ahí tienes una ventaja sobre todo a los demás, ¿no? Porque es tu pasión, es tu profesión y, bueno, aprovecharás el tiempo al máximo. Claro, y lo puedo hacer desde casa. Mi pareja, además, se fue reciente, se fue con su familia, estaba muy preocupada, entonces se fue a México con su familia. Entonces, pues, estoy yo aquí de Rodríguez, como decimos. Sí, yo soy compositor, yo me dedico a la visual. Yo hago música para videojuegos, para televisión, para cine. Entonces, pues, sí, mi trabajo es de echar horas componiendo y mezclando, masterizando. Y como es algo que puedo hacer desde casa, también la universidad, las clases ahora son online. Pues, entonces, estoy yo estoy... La verdad que entretenimiento tengo todo el que quiera. Vamos, que... O sea, que nunca mejor dicho, tu tiempo ahí, tu tiempo en esta situación es pura inversión. O sea... Es pura inversión. Está siendo una cuarentena bastante productiva, la verdad que sí. Dime, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué tienes entre manos? Pues mira, ahora estoy... Estoy ayudando con... Yo aquí estoy... Yo asisto a compositores, yo soy composer assistant, aquí. Y uno de los compositores productores a los que asisto, está haciendo una película que necesita muchísima música, es Fragantina, es Fragantina, es Fragantina, es Fragantina, es Fragantina, es la próxima de Kevin Smith, se llama Kilroy Wall Street. Y, pues, nada, estoy haciendo música adicional para esa película. También estoy con una compañía española de videojuegos a distancia, que estamos... O sea, los efectos sonidos del videojuego y la música del videojuego. También estoy, pues, con los chavos, porque en la universidad muchos chavales hacen cortometrajes y cositas que son como proyectos suyos o de... Son actividades académicas que se agrupan con un compositor y luego nos la evalúan entre los dos, ¿sabes? Que son como trabajos universitarios con los que nosotros colaboramos y, pues, siempre llegan cositas. Siempre... O sea, ahora no se está firmando nada, pero lo que está hecho, la postproducción está saliendo delante normalmente. Muy bien. Oye, bueno, y en tu caso, que me dices que teletrabajas... Bueno, ha tenido que ser así. No había más remedio, ¿no? O ahí sigue yendo la gente a sus puestos de trabajo. ¿Cómo es? En tu caso ya me dices que teletrabajas, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo hace también o sigue yendo a sus puestos de trabajo. Bueno, yo teletrabajo solo en la escuela de idioma. Solo en la escuela de idioma. En la escuela normal no, porque los niños están también en casa, los niños. Bueno, pero, por ejemplo, mi marido, que trabaja para, digamos, como tú, funcionario, él trabaja. Trabaja una semana sí, otra semana no. Para que no coincidan las mismas personas trabajando. Vale. Y, por ejemplo, la mayoría de las personas teletrabajan. Casi las empresas de coches también tienen, digamos, que trabajan. Tienen dos días a la semana que se quedan en casa y tres días van a trabajar la mitad del equipo. Vale. Y en casa, ¿cómo lo lleváis? No sé si extremáis las medidas de seguridad o ahí es más flexible. ¿Cómo se lleva dentro del hogar en la familia? Bueno, aguantar a los niños ya tiene su trabajo, ¿eh? Es complicado, ¿no? Aguantar a los niños hace cinco semanas tiene su trabajo. Pero, bueno, también, no lo sé, en mi casa con la familia es normal. Lo que sí nos lavamos muchas veces las manos, lo que sí nos echamos muchas veces desinfectante cada vez que salimos, entramos. Pero en casa, sí, bueno, en casa con los niños están haciendo los deberes de la escuela. Mi marido teletrabaja la semana que no va a trabajar. Yo, por las tardes, dos días a la semana también teletrabajo con la escuela. Y, bueno, ahí lo llevamos como podemos. Muchas videoconferencias con mi madre en España, con mis tías en Estados Unidos, en Puerto Rico. Bueno, ahí lo llevamos. Bueno, eso te iba a preguntar, si habéis incrementado el contacto con la familia aquí en España, si tenéis noticias del pueblo, si mantenéis ese contacto. Bueno, sí. Con mi madre, bueno, yo a mi madre, aparte de ahora, yo la llamo siempre todos los días. Pero con mi madre, sobre todo mi grupo de las niñas del convento, estoy muy enterada de todo lo que pasa. Ah, no me digas, sí. Ahí tenemos muchos mensajes todos los días, estoy muy enterada de todo lo que pasa. Bueno, ¿y qué te parece cómo se está llevando aquí en España, aquí en el pueblo? También parece ser que con bastante responsabilidad, con bastante civismo. ¿Cómo ves la situación desde allí, aquí en España? En Nerva la veo bien. Y veo las fotos que pone y también las que pone cerrado en el grupo. Las veo y lo veo que está todo muy bien, que la gente está en sus casas. Pero, bueno, en España hay algún que otro que se salta al confinamiento, ¿no? Como en todos sitios, siempre hay una oveja negra que... Como en todos sitios. Luego también, es que en España se ha contagiado mucho. Es que la manifestación y el meeting de boxa fueron clave para contagiar a Medio Madrid, vamos. ¿Cómo estás viendo tú desde ahí la situación que se está viviendo aquí en España, en la que ya parece que se está doblando esa dichosa curva, pero que ha costado un esfuerzo, un trabajo tremendo aquí en Nerva? Bueno, ya tienes constancia. Llevamos un mes con la ciudadanía muy, muy concienciada de lo que está pasando en Caustás, en casa. O sea, ¿cómo sigues tú la situación de tu pueblo desde ahí? Mira, yo he seguido el tema este del coronavirus porque tengo un amigo que trabaja en la Universidad de Qingdao, en China. Un amigo, un compañero que tenía cuando yo trabajaba en la universidad. Y entonces, desde enero, yo ya empecé a seguir el tema del virus, ¿no? Y bueno, o sea, por supuesto, cuando ya pegó fuerte en España fue cuando ya empecé a seguir todos los días las noticias, ¿no? Y la verdad es que me imagino, ¿no? Me imagino por lo que tenéis que estar pasando ahí porque, o sea, el hecho... En los pueblos todavía, ¿no? Quizás se puede llevar un poco mejor, pero imagínate en una ciudad, en un apartamento, ¿no? O sea, eso es... Que yo he vivido en un apartamento, ¿no? Y sé lo que es eso. Me imagino viviendo ahí, ¿no? Y no puedes salir solamente al balcón. La verdad es que sí me afecta, ¿no? Me afecta mucho, claro que sí. Oye, ¿mantienes el contacto con tus padres, con tu hermana, sabes del pueblo? Cuéntame. Estarán muy preocupados, imagino, aquí, ¿no? En esta parte, por ti, ¿no? A diario, yo hablo con ellos a diario por videoconferencia. Lo he hecho mucho de menos, he hecho mucho de menos en el pueblo. Estoy deseando de poder ir a verlos. Yo tengo muchos amigos. Yo me fui de Nerva con 12 años, me mudé por el tema del conservatorio, pero yo tengo muchísimos amigos en Nerva. Y he hecho muchísimo de menos en el pueblo, he hecho mucho de menos... Vuelvo a Andalucía, que es la tierra más bonita del mundo. Estoy deseando de poder volver, la verdad. De hecho, iba a volverme justo después de terminar el máster con la visa del artista para estar llendo y viniendo y poder trabajar. Yo estoy deseando de poder volver a España, la verdad. Pero claro, ahora con la tontería esta se ha parado todo y me estoy viendo que me voy a tener que dar aquí un año más. Así que sí, pues... Me echan de menos, pero gracias a las redes sociales, gracias a las tecnologías, pues hablamos a diario. Se hace un poco más llevadero. ¿Y cómo seguís la incidencia que está teniendo aquí en España, que es muchísimo más grave que la de otros países? Imagino que con mucha preocupación, porque aquí tenéis familia todavía, en fin. Sí, se viven mucho, bueno, y aquí también hay muchas personas, muchos suizos y muchos de esos que tienen también sus casas en España. Se ve grave. Eso siguen diciendo aquí, cuando hablas con ellos, siguen diciendo lo mismo los suizos. Es que España no ha reaccionado bien, sabiendo lo que estaba pasando en Italia. Yo creo que esas manifestaciones, eso no ha sido parado. Pensábamos que no nos iba a tocar. Eso es Italia, eso es Italia y eso. Nosotros cuando se hartó todo esto no estábamos aquí, estábamos en Cuba. Y ya en Cuba se escuchó mucho, es que nosotros vinimos y poco más ni podemos venir, porque llegamos el 11 de marzo, un poco más, y no nos dejan ni aterrizar. Vaya. Y entonces nosotros, en realidad, pues no hemos estado aquí, pero que ya se escuchaba, ya se eso. Y sí que ya en Cuba, en los hoteles que hemos estado, porque nos hemos llevado tres semanas, ya cuando vivíamos con italianos, eras como, uff, tiene la peste, vamos a retirarnos. Sería de italianos. Y efectivamente, los primeros casos en Cuba, que hay muy poco, y los primeros muertos han sido de italianos. Claro, sí. Bueno, en esta ronda que hacemos de Nervenses por el Mundo para conocer la situación que están viviendo con esta pandemia, les preguntamos, les demandamos mejor una reflexión. Alfredo, sobre esta situación que estamos viviendo, sobre si vamos a salir mejores personas de aquí o vamos a ver el mundo con ojos diferentes. ¿Tú qué sensación tienes? ¿Esto realmente nos va a cambiar como personas? ¿Vamos a aprender algo de todo lo que estamos viviendo? Bueno, deberíamos. Deberíamos aprender, ¿no? Deberíamos aprender de que si no formamos una comunidad, ¿no? Pues no se puede luchar contra nada, ¿no? Y a mí un poco me apena, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el ámbito político, no solamente en España, pero aquí también en Estados Unidos, ¿no? Pues un poco se intenta buscar, ¿no? Ventaja, ¿no? Con respecto a los errores que se puedan cometer. Esto es algo que nadie lo ha aprendido, ¿no? Y que todo ha venido de momento y por muchas previsiones que puedas hacer. Yo soy de la opinión de que, aunque yo pueda tener diferentes opiniones, pero si hay un problema común hay que lucharlo, hay que pelearlo todos juntos, ¿no? Y después ya después hay tiempo, ¿no? Para hablar sobre eso. Yo recuerdo cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Yo ya viví aquí. A partir de ahí perdimos libertades, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, cuando viajas, tu nombre, ¿no? Cuando haces una reserva, tu nombre ya está en una lista y tu identidad ya está ahí, ¿no? Los aeropuertos, te miran y todo eso. Yo creo que esto también nos va a hacer, desgraciadamente, perder una serie de libertades, ¿no? Sí. Yo creo que es inevitable, ¿no? Pero, mira, si el hombre no ha cambiado mucho, o sea, el hombre, me refiero al ser humano, ¿no? El ser humano. Bueno, si no ha cambiado mucho, me refiero ni para mal ni para bien. O sea, yo creo que el hombre, el ser humano, ha evolucionado, ¿no? Con todo lo que, o sea, ahora tenemos esta pandemia, pero en el pasado hemos tenido también muchas, ¿no? Y yo creo que de esto siempre se saca algo bueno y algo malo, ¿no? Pero, bueno, ojalá se saque algo mejor, ¿no? Ojalá se refuerce el sentido de comunidad, ojalá se redistribuya mejor la riqueza, ¿no? Y, bueno, en fin, no sé, todo eso son… También, mientras uno se va haciendo mayor, se va quizá volviendo más… Más conservador en ese sentido, ¿no? Más conservador, pero al mismo tiempo más sensible, ¿no? Con respecto a los más jóvenes, ¿no? O sea, imagínate la generación que tenemos detrás, ¿qué van a tener ellos, no? O sea, tenemos que ayudarles, tenemos que dar algo de nosotros para que ellos se hagan adelante también y que tengan la vida que, bueno, la vida normal que todo el mundo merece, ¿no? Qué reflexión. Pues que, fundamentalmente, a ver, yo soy muy pesimista para algunas cosas. Yo creo que esto pasará y se olvidará y nadie hablará de esto. Pero mi reflexión sería que es como que nada es tan importante, ¿no? Como nada es tan importante como… Sí, en general, nada es tan importante como para que tú no tengas que seguir un protocolo o que el mundo puede pararse en cualquier momento y… Y como decía mi abuelo, hay que bailar al son de la música. Yo, por ejemplo, con el tema de la… ¿Qué hay en cuarentena? Bueno, pues nada, aprovecho y digo, ah, esta es la mía, me puse en mandar correos por arriba, empezamos… A mí me llama mucho la atención, yo tengo una gran amiga que tengo, que es asiática, yo hablo de muchas cosas de estas, resulta que los chinos tienen la misma palabra para decir crisis y oportunidad. Cierto. Y a mí eso me explotó la cabeza, ¿no? Es flipante, sí, es verdad, sí, sí. Pues igual esta cuarentena es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para parar el mundo un rato y hablar con nosotros mismos y para prepararnos para nuestra vida en general y para las metas que se quiera poner cada uno o cada una. Igual es una oportunidad y no tanto una crisis. Muy bien. Hombre, yo creo que sí, que mejores personas vamos a salir porque al final te has dado cuenta que tantas cosas que tienes y en un momento no tienes nada y luego la gente que tiene tantas subcarreras y los estudios, los másteres, al final los que nos están ayudando son los médicos, las enfermeras, los barrenderos, las limpiadoras, las cajeras de los supermercados. En realidad ellos son los que están haciendo ahora el trabajo para ayudarnos a los demás. Los verdaderos héroes de esta pandemia. Ellos son los verdaderos héroes. Y luego, pero lo que sí, yo no pienso más en qué va a pasar después. ¿Cómo va a afectar la economía en España? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿Cómo va a funcionar España después? Si va a ser una crisis después. Eso me preocupa quizás más que ahora ya parece que estamos pasando la situación. Sí, porque ya es seguro que a la crisis sanitaria le va a venir una brutal económica que vamos a sufrir en todo el mundo. Eso es lo que te decía también, lo que te quería decir antes de Alemania, que Alemania tiene un sistema de sanidad estupendo. Alemania tiene 29 camas, la UBI por 100.000 habitantes. España solo tiene 10. El número es increíble. Y luego, aunque a pesar también Alemania, aunque nosotros empezamos a mediados de marzo también, quedarnos en casa, Alemania ya en enero, cuando vio lo que estaba pasando en China, ellos ya pidieron mascarilla, se cogieron más equipos. Ellos son, digamos, más prevenidos. Muy bien. Yo pienso, yo espero que esto nos dé una lección y que aprendamos algo de todo esto, porque esto es más grave de lo que uno piensa. Y yo pienso que esto sí, espero que los humanos seamos estos y que miramos un poco por todo, porque nosotros nos gusta viajar mucho y te puedo decir, hemos visto cosas en el océano, hemos estado en la Maldiva y mi marido bucea porque bucea y de pronto sacar botellas de control, del fondo del mar, en un sitio tan lejano. Y tú te pones a pensar, pero bueno, pienso, deberíamos de pensar, porque yo pienso, espero equivocarme, yo creo que esto no va a ser la última. Creo que esto no va a ser la última. Nosotros teníamos el vuelo para el 1 de mayo, viajábamos a Shanghái dos semanas, porque teníamos amigos a Shanghái, hemos tenido que anular todo. Y tampoco estoy, creo, es mi manera de pensar, no creo que haya salido de como ellos dicen, ni nada, esto es, de algún laboratorio se ha escapado algo y ellos han callado todo y ya está. En este caso, como dicen muchos, de la ficción a la realidad hay muy poco. Quiero que vemos en las películas, se ha transformado en una pura realidad. Yo nunca pensaba que nosotros podríamos vivir una situación de esta. Porque es que hasta aquí, que es un país, se escucha y se dice que ellos tampoco creen. Es que los chinos, yo he viajado también a China algunas veces, es que ellos se comen todo y ellos no se lo comen ahora, se lo comen de toda la vida. De toda la vida, efectivamente. Esto no es nuevo, ellos no es nuevo, comen esto ahora. Yo hace 30 años que fui a China y ya se comían de todo, de todos los animales, porque yo me llevé dos semanas y yo no comí nada, porque todo se comía. Solo arroz frito comí esas dos semanas. Ya se comían todos, entonces yo no lo creo, no lo creo. Muy bien, amigo, pues nos vamos a despedir demandándote, solicitándote un mensaje para todos los nervenses que están aquí, que se van a alegrar mucho de verte y para todos los que están por alrededor del mundo. Cuando te veas, Domingo Perey, también se alegrará enormemente de verte. Sí, claro que sí. Bueno, pues a mis paisanos de Nerva, les digo, recuerdo cuando ocurrió el tema de la inundación, que la verdad es que me afectó bastante. Y bueno, les digo que, bueno, ánimo, que esto va a servir, pues yo creo que para Nerva, para desarrollar un sentido de comunidad mejor del que ya tenemos, yo creo que Nerva es un pueblo impresionante, tenemos una serie de valores, o sea, vive fuera de Nerva y te das cuenta de lo que tenemos. Entonces quiero darles ánimo a mis familias, por supuesto, un beso, un abrazo a todos y a mis amigos igual. O sea, yo había pensado ir este verano a Nerva, que realmente no va a poder ser, pero bueno, ojalá el próximo, pues vayamos, esté todo bien, todo normal y podamos celebrar que todo está pasado y que ha sido una pesadilla, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido. Me ha alegrado mucho contactar contigo, hacía muchísimo tiempo que no te veía, te veo muy bien, me alegra mucho saber de ti que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo, Alfredo. Igualmente, Hipólito, un abrazo muy fuerte para ti también. Venga. Gracias, gracias, Alfredo. Hasta luego. Resistencia, fuerza, que les echo mucho de menos y que están invitados a Nueva York. Ahora no, ahora que no vengan, pero que si vienen que me avisen, hombre. Y que valoren las cositas, valoren las cositas que tenemos allí, que aquí no hay. Que las valoren y las cuiden y las miren mucho y peleen por ellas. Pelead por la educación y por la sanidad, que allí son públicas y aquí no son. O en parte, son públicas en parte. Pelead por lo que tenéis y porque a cada momento hay personas que están intentando quitar eso. Y esperemos que no ganen la batalla. Porque luego se echa de menos. Un abrazo muy grande a todo el pueblo. Genial, Alberto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que tengas mucho éxito en tu carrera profesional. Que todo te vaya muy bien. Muchas gracias. Y esperamos verte pronto de regreso. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Pues bueno, yo les diría que mucha paciencia. Ya os queda poco. O ya nos queda poco para poder salir otra vez de casa. Porque Nerva vacía se ve en las fotos increíblemente. Eso no es Nerva cuando está vacía. No estoy acostumbrada a ver esas fotos de mi pueblo. Pero bueno, cuando pase ya saldrán todos otra vez. Y ahora lo que hay que luchar es para que haya trabajo. Para que funcionen las empresas. Y para que salgan adelante tanta gente que son autónomos. Y que son los que verdaderamente van a sufrir la crisis. Que la ayuden. Estupendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Y a seguir también. Muchísimos besos, guapa. Muchos besos a todos. Adiós. 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 Bueno, Monse. Vamos a terminar demandándote un mensaje. Un mensaje de optimismo. Un mensaje para tus paisanos. Aquí en Nerva. Que no sé si hace mucho tiempo que no vienes. Pero que siguen manteniendo tus latas. Estuve en enero. ¿Ah, sí? Ah, pues muy bien. Yo viajo mucho. Yo voy mucho. Yo en vez en cuando me escapo. Me voy una semanita. Cuando hay algún evento así que me gusta. Me voy. Vale. Pues te vamos a demandar un mensaje para ellos. Para los nervenses. Tanto que te van a ver aquí en nuestro municipio. Como todos los que están repartidos por el mundo. Que también te van a ver. Así que el mensaje que tú creas oportuno. Lanzarle. Pues nada. Pues yo les deseo mucho ánimo. Que tengan mucha fe. Y efectivamente vamos a salir de esta. Y hay que procurar. No estar en otra situación así. Y mirar más por el mundo. Por todo. No tirar eso. Reciclar. Que es muy importante. Chicos. Y nada. Y mucho ánimo. Y un beso. Desde Suiza. Muy bien. Monse. Un placer haber hablado contigo. Y que nos hayas atendido. Que todo vaya bien. Monse. Un besito. Gracias. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno pues hasta aquí llegamos con esta nueva edición de Nervenses por el Mundo. Especial. La pandemia de coronavirus. Para pulsar la opinión de los Nervenses que tenemos repartido por medio planeta. Y nos comenten cuál es la situación que están viviendo con esta pandemia de coronavirus en sus países de destino. Bueno esperamos que les haya resultado tan interesante y enriquecedora como lo ha sido para nosotros. Y les saludamos muy atentamente hasta una nueva edición que será muy pronto. Adiós a todos. Adiós. Adiós.